El día de hoy les traigo un super mega haul muy variado. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. He acumulado un montón de cosas, cositas que he comprado yo, otras cosas me lo han enviado y bueno, tengo acá sobre la mesa muchísimos productos que tengo un montón de ganas de compartirlos con ustedes. Así que como no quiero que este vídeo se haga extremadamente largo porque tengo muchas cosas acumuladas, mejor me voy cayendo la boca y vamos a comenzar. Como les dije anteriormente, son compras variadas. He estado comprando en Maquillalia, he estado comprando en Amazon, en Arganur, también en Lluvias Place. Así que voy a estar comenzando por Arganur. He hecho un pedido con algunas cosas que mi novio quería comprar porque ha probado algunas cosas que me ha enviado la marca anteriormente y le ha gustado mucho y como ya las terminamos, tenía ganas de volver a pedir algunas cositas. Pero es que Arganur también me ha hecho llegar un pedido con novedades, con dos novedades que ha sacado muy recientemente a la venta y que tienen una pinta increíble. Esto sí me lo ha hecho llegar la marca, así que se los voy a estar mostrando también. Y las dos novedades que sacaron hace muy poquito son estos dos productos para el cabello. Son dos acondicionadores, uno sin aclarado y otro con aclarado. Y bueno, les voy a estar mostrando primero este que es un acondicionador con aclarado. Es el reparador y acá la marca te dice que nutre, repara y es anti-freeze, o sea, va a controlar el encrespamiento del cabello. Ustedes saben que Arganur es una marca de cosmética natural, todos sus ingredientes son naturales y también tiene el certificado ECOCER, cosa muy importante, es cruelty free y es vegana. Es este de acá, ¿vale? Lo sacaron nuevo y bueno, me muero de ganas de probarlo de verdad porque soy muy fan de los acondicionadores y más si tienen ingredientes de origen natural, como es el caso de este producto y de Arganur en general. Y acá te dice que tiene extracto de garbanzos, de lentejas y de quinoa, algo que me llamó mucho la atención. La queratina vegana justamente es este extracto que hicieron ellos de garbanzos, lentejas y quinoa, algo que me pareció muy interesante que nunca había escuchado. Ya les iré contando cuando lo pruebe a ver qué tal funciona mi cabello. Y bueno, ustedes saben que yo tengo un código de descuento en la web de Arganur del 20%, les va a estar apareciendo en pantalla, es ese de ahí, es un código afiliado y les vale para toda la página de Arganur, para lo que quieran comprar, en la totalidad de la compra, 20% de descuento, que es un dinero que se ahorran. Y la verdad que también debo confesar que cuando mi novio hizo el pedido que les voy a estar mostrando más adelante, estuve utilizando mi propio código, por supuesto, y funciona súper bien. Y ahora vamos a pasar al segundo producto novedad, que también es un acondicionador, pero en este caso sin aclarado, que dice que desenreda y que también hace la función de protector térmico. Si vos sos muy asidua a utilizar herramientas de calor, como es el secador, la plancha de pelo o las tenacillas y demás, te pones esto antes y te funciona como protector térmico. Bueno, acá dice que es para todo tipo de cabello y dice que este acondicionador sin aclarado facilita el peinado, evitando así la rotura capilar. Gracias a sus propiedades antifreeze e hidratantes, lucirás un cabello suave y radiante. Y simplemente el modo de uso es agitar antes de usar y tras ser lavado con el pelo mojado, aplicar de medios a puntas y por supuesto no hace falta que lo aclares. Bueno, es este de acá, tiene también muy buena pinta, huele muy, muy bien y también me muero de ganas por probarlo. Simplemente estuve echando un poco en la mano para oler. Ya lo iré probando y les iré contando a ver qué tal, pero el tema este de que también sirva como protector térmico me viene estupendamente porque yo soy muy asidua a utilizar el secador de pelo, la plancha y todo eso. Así que me viene estupendamente también que tenga esa doble función. Y en este paquetito que me enviaron estas novedades, la gente de Arganur también me ha enviado esto, que acá tiene un cartelito que dice un super alimento para tu pelo. ¿Y por qué dice esto? Porque en esta bolsita que ven acá, la voy a abrir, dentro tiene algodón con lentejas. Entonces la gente de Arganur me ha enviado unas instrucciones de cómo plantar mi propia plantita de lentejas para que crezca sobre esto. Me pareció un detalle muy bonito porque esto viene a raíz de que estos nuevos productos están hechos con el extracto de lentejas que hace la queratina natural y vegana. Tenía ganas de grabar este vídeo para luego ya poder hacer el paso a paso y plantar la plantita de lentejas a ver qué tal crece y demás. Así que nada, me pareció un detallazo. Y ahora pasamos con el pedido que yo estuve haciendo, que yo estuve comprando con mi dinero en la página de Arganur. Y en realidad mi novio estuvo haciendo este pedido porque le encanta este shampoo. Es el shampoo Well Angin para cabello normal. A mí me lo hizo llegar la marca hace un tiempito y mi novio lo estuvo probando y le encanta. Mi novio no era de usar mucho shampoo en la cabeza porque es como que le engrasaba mucho el pelo, no podía usar cualquier cosa y cuando probó este shampoo le encantó porque no le engrasó absolutamente nada, le limpia muy bien, es muy gentil. Y yo también uso este shampoo y me encanta. Funciona estupendamente, no me crea caspa. No me reseca el cuero cabelludo, deja el pelo muy limpio y es muy gentil, sinceramente. Así que, bueno, esto es lo primero que estuvimos comprando. Y a raíz de un video que estuve viendo de África Montejo donde ella explica y también recomienda un producto de Arganur para la caspa, es que estuve pidiendo también en este pedido que estuvimos haciendo este shampoo de acá, anti caspa, que es este de acá. Y bueno, ella lo estuvo recomendando no porque lo haya probado en su cabello, sino porque ella tiene a su hija que tiene una dermatitis seborreica bastante, bastante severa en el cuero cabelludo, tiene bastante problemas y ella explicó de que le estuvo dando este shampoo a su hija para que lo probara y a ver qué tal le funcionaba. Y dice que de un día para el otro la dermatitis seborreica se fue completamente y le mejoró un montón su cuero cabelludo. Y yo tengo caspa cuando tengo épocas de estrés, cuando estoy muy estresada, cuando, bueno, tengo esos días o esas épocas que estoy a mil por hora y no paro como es ahora. La verdad que es muy molesto, me pica, se me descama el cuero cabelludo y es horrible, no me gusta para nada. Venía de una racha bastante positiva, sinceramente, hacía bastante tiempo que tenía el cuero cabelludo muy bien, pero me ha vuelto a salir, estuve comprando esto que lo vi recomendado por África y, sinceramente, si a su hija, que tiene un problema tan grave, le ha funcionado tan estupendamente de la noche a la mañana, yo creo que a mí me tiene que ir bastante bien porque lo mío no es tan complejo. Esto, como todo, es cuestión de probar a ver si realmente también a mí me funciona bien. ¿Cuántas veces yo he hablado de mi problema de la resequedad que tengo en mis ojeras y ustedes me han dicho, proba el aceite de higo chumbo de agarganur? Me lo han dicho hasta la saciedad, hasta el cansancio. Y, bueno, aproveché en este pedido y dije, voy a pedirme el aceite de higo chumbo porque la gente me lo recomienda un montón y yo necesito probarlo. Así que estuve comprando justamente este producto que ustedes me lo han recomendado hasta el cansancio. Y, bueno, esto yo creo que se puede utilizar solo o también creo que se puede mezclar con el contorno de ojos y también leí en la página de Arganur que se puede mezclar con tu crema de día o incluso aplicártelo por todo el rostro así, solo el aceite, lo he leído. Pero, bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque es un aceite que es 100% puro. Entonces, quizás depende de tu piel, bueno, hay que tener un poco de cuidado con las cosas que son extremadamente puras. El botecito es este de acá, viene en formato gotero, trae 15 mililitros y se necesita muy poquita cantidad con lo cual esto, a pesar de que es así chiquitín, te puede llegar a durar muy, muy bien y bastante tiempo. Y, bueno, todavía no lo probé. Por supuesto, está completamente cerrado. Para mi ojera seca creo que puede llegar a funcionar muy bien, pero ya les iré contando a medida que lo vaya usando. Y para que vean que no les miento y que este pedido lo estuve haciendo yo, ¿vale? Tengo las muestras que te pone Arganur en sus pedidos cuando realizas uno. Me pusieron estas tres muestras. Dos es del aceite seco que tienen ellos para el cuerpo, que yo lo tengo porque me lo envió la marca hace un tiempito y me encanta. Después de la ducha me pongo ese aceite y huele, huele que es una maravilla. Y la segunda es del contorno de ojos que también lo tengo y me gusta mucho. Así que, bueno, se agradecen estas muestras, la verdad. Y ahora sí vamos a terminar con Arganur y vamos a pasar a Amazon. Estuve pidiendo dos cositas. La primera es este producto de acá que es de la marca Beg Liss y es para hacerte el alisado de queratina. Pero no es cualquier alisado, es un alisado vegano. Tiene queratina vegetal y de coco y te dura hasta 12 semanas. Es este producto de acá. Y bueno, yo les cuento de que me suelo hacer el alisado de queratina brasilero, pero de la marca Cativa. Y a mí me gusta mucho porque mi pelo funciona muy bien, me dura un montón y sinceramente te deja el pelo súper liso. Y la última vez que yo me hice el alisado de Cativa fue en abril. Entonces ahora, bueno, ya se me está yendo y tenía ganas de volver a hacérmelo. Lo que pasa es que sufro una barbaridad cada vez que me hago el alisado ese porque la humareda que invade mi casa cada vez que me tengo que secar el pelo con el alisado puesto en el cabello es horroroso. Es que me tengo que poner una mascarilla y todo y aún así me asfixio. Abro todas las ventanas de mi casa y aún así parece que se me está prendiendo fuego el piso de la cantidad de humo que sale cada vez que vos te tenés que pasar el secador con el producto puesto y húmedo en el cabello. Y eso no debe ser nada bueno respirarlo. Entonces me gusta muchísimo el resultado, pero el proceso es de verdad una auténtica tortura y no creo que le haga nada bien ni a mis ojos ni a mis pulmones. Entonces estaba buscando una alternativa que no sea esa, que sea más fácil, que sea un poco más natural, que no sea tanto químico y que no me lleve tanto tiempo y tampoco tenga que estar secando el pelo con el producto puesto. En Amazon estaba navegando y puse queratina natural y demás y encontré esta marca y este producto y miré las valoraciones y la verdad que tiene muy muy buenas opiniones. Es muchísimo más sencillo y mucho más fácil y tiene menos paso con lo cual no hace falta que te pegues tres horas haciéndote el alisado. Este simplemente te trae un shampoo que es este botecito de acá, es un shampoo chiquitito y luego te trae la queratina, te trae estos dos botecitos nada más. Entonces, vos lo que te dice la marca es, primero te tenés que lavar dos veces la cabeza con el shampoo este que te trae, luego te secás el pelo pero con la toalla y luego te empezás a aplicar la queratina como si fuera que te estuvieras tiñendo el pelo. Bueno, igual, dependiendo de cómo tengas tu tipo de cabello, si muy rizado o muy liso o normal, tenés que dejarlo menos o más tiempo. Hay una tabla de tipo de cabello y el tiempo que tenés que dejar actuar este producto. Y luego lo que haces es enjuagarte el cabello pero sin usar ningún tipo de shampoo, simplemente quitarte la queratina del cabello con agua, te secás de nuevo así con la toalla el pelo y luego ya con el secador te lo vas secando y luego le pasas la plancha. Y listo, así finalizaría el proceso. Entonces, lo que me gusta es que con este producto te secas el pelo sin tener el producto en el pelo, como es el caso de la queratina que te lo tenés que secar con el producto en el pelo. Y por eso también crea toda esa humareda química horrible que no me gusta nada. Ahora, hay que ver cómo funciona, también te lo digo, no sé si va a ser igual que el otro. Pero bueno, comprobar yo la verdad que no pierdo nada. Así que por eso quise comprarlo y si me funciona y me gusta voy a empezar a utilizar este porque sinceramente lo prefiero muchísimo más que el otro. Y lo próximo que estuve comprando en Amazon es esto de acá, que ustedes me van a decir, ¿me puedes explicar qué es eso? Y bueno, esto son unas esponjas atrapapolvo, por así decirlo. Yo estuve comprando un pack de tres, lo que pasa que ya estuve utilizando una porque el ansia viva me pudo y se está secando. Entonces, bueno, les muestro estas dos, pero te vienen estas tres así de este mismo color y todo, son las tres iguales. Y esto, queridas mías, es una esponja que está hecha de un material como si fuera una goma súper flexible. Es para atrapar el polvo y me gustó mucho la idea porque primero que nada se hizo viral en todas las redes sociales. Están estas esponjas y la gente te muestra cómo funciona y me llamó mucho la atención. El modo de uso es simplemente humedecer la esponja, quitarle todo el exceso y una vez con la esponja húmeda, vas al lugar donde tengas que quitar el polvo y vas quitando el polvo con esta esponja. Increíblemente, el polvo se queda acá pegado a lo que es esta esponja. No sale volando por los aires, que eso es lo que no me gusta a mí de quitar el polvo con algún trapo o con algún plumero. Lo que me gusta de esta esponja es que no desparrama absolutamente nada, no sale el polvo volando por los aires porque todo el polvo se queda atrapado en estas líneas que tiene. Y simplemente para quitar el polvo de esto, vas al grifo, lo abrís y que caiga el agua sobre la esponja y se va cayendo todo el polvo, o sea, se sale súper fácil. Me quedé en shock cuando lo estuve probando porque, claro, vos decís, el polvo en esta esponja se va a quedar pegado, después no lo podés sacar. No, 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 no. Me gusta un montón. Es que es la manera más práctica y fácil de quitar el polvo de tu casa y que no salga volando por los aires ni nada parecido. Yo las estuve comprando en Amazon, pero las venden en Aliexpress, en Temu, no sé si en Shein, en Shein no estoy segura, pero en Aliexpress y en Temu sí las venden y están muchísimo más baratas que si las compras en Amazon. Lo que pasa es que yo las quería para ahora y solamente quería esas esponjas, entonces no me iba a hacer un pedido ni a Aliexpress ni a Temu para comprar simplemente esas esponjas y gastarme céntimos. Pero si ustedes tienen pensado hacer un pedido en Aliexpress o en Temu, que sepan que ahí las tienen y muchísimo más barato. Y eso fue lo último que estuve comprando en Amazon. Voy a pasar a Lluvias Place. Y esta es una marca que a mí siempre me llamó la atención, pero nunca probé nada de la marca. Hace poco estuvieron sacando esta paleta como novedad. Sacaron esta y también sacaron otra paleta que también tiene una pinta increíble, pero esa no la estuve comprando porque no conozco la calidad de la marca. Últimamente ustedes saben que ya está todo creado, que las marcas se tienen que esforzar un montón en sacar cosas novedosas que llamen la atención, porque básicamente siempre es todo más de lo mismo. Pero cuando yo vi esta paleta me llamó al instante la atención y no me suele pasar eso con todos los lanzamientos que sacan las marcas. Es la Kulture 2 y miren lo que es la caja. Me parece muy bonita, muy Lluvias Place. Te viene envuelta con su plastiquito protector de burbuja, cosa que me parece estupendamente. Y algo que me gusta es que la paleta, el packaging de dentro es exactamente igual que la caja. Entonces puedo tirar la caja tranquilamente porque el packaging es completamente igual. Y bueno, una vez que abrimos la paleta no tiene espejo, pero miren lo que son estos tonos. O sea, hola, qué tal. Me parece una auténtica maravilla esos tonos. Y sobre todo lo que me llamó la atención es la fila de los verdes, pero tiene mucha variedad de tonos entre shimmer y mates. El problema es que Lluvias Place es una marca difícil de conseguir en España. Creo que Industrial Beauty la vende, pero no llegan siempre todas las cosas y menos que menos las novedades. Entonces yo estuve haciendo este pedido a su página de Estados Unidos, porque es una marca americana. Cuando me llegó el paquete tuve que estar pagando 15 euros de aduana. Así que tengan en cuenta que si quieren hacer un pedido a la página oficial de Lluvias, van a tener que pagar aduanas. Y algo muy curioso que me pasó con este pedido es que cuando me llega la caja y abro, yo solamente había pedido esta paleta nada más. Pero cuando abrí la caja tenía otra paleta exactamente igual a esta. Me habían enviado dos paletas iguales. Y bueno, después me di cuenta que en el paquete había dos facturas. Una a nombre mío y otra a nombre de otra persona. Entonces se ve que se le traspapeló. Esa paleta ya la tengo vendida porque les dije a ustedes por Instagram de que la iba a vender y ya la vendía. Pero bueno, por lo menos recuperar algo de lo que tuve que pagar de aduanas porque es que justamente también quise venderla por ese motivo. Muy pronto voy a estar probando esta paleta en el canal a ver qué tal funciona. Y ahora sí, vamos a pasar al pedido que estuve haciendo en Maquillalia. Y esto ya es lo último que me queda, ¿vale? Y bueno, como ustedes saben, Maquillalia está de rebajas. Hay una sección bastante importante de rebajas. Y yo estuve pecando con algunas cositas que creo que valen mucho la pena aprovechar. Y lo primero que estuve comprando son este set de brochas de la marca A-Show. Ustedes saben que esta marca me encanta. Es una marca de brochas de muy alta gama, pero los precios no son tampoco extremadamente caros que vos digas uff, ni en mi vida voy a poder comprarme un kit de brochas. En absoluto. Tienen una calidad espectacular. Es una marca que yo se las he recomendado muchísimas veces en el canal. Este en particular a mí me costó 17,50. Y en realidad estaba 34,99 si no me equivoco. Su precio original. Y a mí me costó la mitad. Es una marca cruelty free y sus productos son todos veganos. Y bueno, este kit se llama Shade Series y son 15 piezas de maquillaje entre brochas de rostro y pinceles de ojos. Este es el envoltorio que te trae lo que es el kit, ¿vale? Que te viene este elástico y una vez que lo abrimos te traen toda esta cantidad de brochas. Y sé que se van a reír con lo que le voy a decir, pero estuve comprando este kit solamente por esta brocha en particular. Es una, en realidad es un pincel de ojos, ¿vale? Que sirve para difuminar, pero como pueden ver es muy precisa. No es el típico pincel para difuminar gordito, sino que más bien es un pelín más chiquitín. Y bueno, les voy a mostrar algunas brochas que trae. No les voy a mostrar todas porque si no este video se va a hacer eterno, ¿vale? Pero en la página de maquillaria pueden ver la foto con todas las brochas que trae este kit. Por si se quieren hacer una idea. Estas son algunas de ojos, todavía tengo más acá. Miren la diferencia a lo que yo les contaba antes. Ven que esta es más chiquitita y más precisa que la otra que es más gordita. Y luego también te trae brochas de rostro. Por ejemplo, esta que puede servir para polvo, porque miren lo gruesa que es. Y también es así sueltita, súper suave. De verdad, qué suave que son estas brochas. Esta podría servir para colorete. Es un poquito más chiquitita y me gusta muchísimo. Yo tengo una igual que me vino en otro kit y la uso para colorete y va estupendamente. Y una vez que las lavas quedan exactamente igual, no se deforma el pelo ni nada. Así que de verdad que vale mucho la pena. Si no probaron esta marca, se las recomiendo. Y más ahora en rebajas. Y por supuesto, como con este kit no era suficiente, me estuve comprando otro que es este de acá. Bueno, no sé de qué línea, pero creo que esta fue una edición limitada que sacaron. Me acuerdo cuando lanzaron esta colección. No tiene nombre, no sé qué colección es. Pero bueno, es esta de acá, que me parece preciosísima. Porque cuando la sacaron tenía muchas ganas de probar este kit de brochas. Pero al final nunca lo hice. Y ahora vi que estaba rebajado este kit a la mitad de precio también. Y dije, es mi oportunidad. Así que lo estuve comprando rebajado. Miren qué bonito el estuche donde te vienen las brochas. Este kit ya es más chiquitito. No te trae tantas piezas como el anterior. En este caso te traen 7. Y miren lo que es esto. O sea, ustedes pueden ver lo que es esta preciosidad de brocha. Esta en particular puede ser para polvo o para colorete. Miren qué sueltita que es. Es como aplicarte el maquillaje con seda. Porque es extremadamente suave. Luego también trae, por ejemplo, esta que en realidad no sé muy bien para qué funciona. Pero yo creo que, por ejemplo, para el iluminador podría funcionar. Porque es como una mini abanico. Te trae una biselada que es muy finita. Esto para hacerte delineados me encanta. Porque es súper finita y súper precisa. También te trae una brocha para base. Esta ya es un poco más tupida. Pero igual de suave. Y bueno, es un kit muy completo. Así que, gente, si no probaron esta marca, echen un vistazo en las rebajas de maquillaje. Porque hay varios kits que están rebajados. Y está para aprovechar porque están al 50%. Y en este pedido de maquillaje también estuve comprando algunas novedades que sacó Technique. Y bueno, lo primero que les muestro es este bronceador en crema. Es el Bronzing Base. En este caso yo lo tengo en el tono light. Y es un típico bronceador que viene en este formato. Así en crema. Que lo ha sacado todo Dios. Porque de verdad que todas las marcas han sacado este tipo de bronceadores. Y a mí me llamó mucho la atención. Hay unos cuantos tonos. Y bueno, yo cuando hice el pedido, el que estaba disponible que podría llegar a irme bien a mí. Era el más clarito. Es este de acá. Yo creo que me va a ir bastante bien. Ahí tengo el tono. Es bastante, bastante clarito, ¿vale? Y pareciera que no tira el naranja. No sé. Una vez aplicado en el rostro, obviamente valoraremos. Pero de momento creo que el tono me puede llegar a ir muy bien. Y es bastante, bastante cremosito. Me gusta. Parece que va como a dejar, ¿no? Un acabado así más natural que otra cosa. La verdad que no está nada mal. Lo vamos a estar probando, por supuesto, en el próximo video de primeras impresiones. Pero tiene pinta, tiene pinta. La segunda novedad de Technic es este colorete de acá. Es el PH Reactive Dewy Cheek Shell. Y bueno, esto lo que te dice es que no tiene tono porque es uno de estos típicos coloretes que vos te lo aplicás. Y dependiendo del PH de tu piel, va a dejar un color u otro. Es como que reacciona y se activa con el PH de cada piel. Y una vez que lo sacamos de la caja, te viene en este típico tarrito. Como pueden ver, así, chiquitito. Y cuando lo abrimos, que yo no lo estuve abriendo. A ver cómo es esto. Bueno, me viene como un poco manchado. Miren, no sé si lo pueden ver ahí. Que está la tapa manchada y todo. Es como que se salió esto, no sé. Ahí ya se los muestro. Como pueden ver, es transparente. Es un gel bastante, bastante pringosito, diría yo. Miren, ese es el tono que me queda en la mano. No sé en el rostro cómo va a quedar. Y es bastante jugoso. Yo esto no creo que seque en mate, ni mucho menos. No sé cómo va a quedar en la piel. Y no sé si esto va a levantar la base o no. El día que lo aplique, lo voy a tener en cuenta. Porque es muy, muy jugoso. Y sí, queda como un rosita muy natural. No sé en las mejillas cómo va a quedar esto. Pero no es extremadamente pigmentado, ni mucho menos. Y es como que queda muy, muy natural. Y es como que tiñe un poco. No sé si pueden ver este dedo de acá. Que lo tengo ahí un poco manchado. Y ya me estuve sacando el exceso y todo. Y me quedó así como manchadito. Así que parece que hasta tiñe y todo. Pues nada, ya lo estaremos probando. A ver qué tal funciona. Y en la sección de rebajas también estuve comprando este producto de acá. De San Maurice. Es un auto bronceador. Es este de acá. Que lo he dicho. Es una mousse auto bronceadora. Yo esta marca nunca la probé. Sinceramente. Pero tiene muy buena fama. Es una marca que tiene un montón de este tipo de productos de auto bronceadores y demás. Y estaba rebajada ahí en Maquillaria. Por eso también la estuve comprando. Porque no es una marca excesivamente low cost. Tampoco es muy cara, debo confesar. Pero bueno, si la encontrás rebajada un producto, mejor que mejor. En una hora te va a dar este color de acá, ¿vale? Que es, bueno, un color normalito. Si te lo dejas dos horas aumenta. Y si te lo dejas tres horas, como que también te deja, ¿no? Un poco más bronceado. Es como un bronceado gradual que depende de cuántas horas te lo dejes. Te va a dar un color u otro. Y bueno, como ustedes saben, si me ven morena es porque uso este tipo de productos. Yo no me expongo al sol. Intento escapar del sol todo el año. Pero en verano aún más. Para mí esto es mi salvación. Porque soy muy blanca. Las piernas las tengo extremadamente blancas. Entonces si me quiero poner algo de ropa de verano. Lucir las piernas y demás. No me gusta que estén tan blancas. Entonces, bueno, por eso me compro este tipo de productos. Para autobroncearme. Pero sin exponerme al sol. Y estar protegida todo el año. De momento no puedo decir nada. Pero espero que funcione bien y no me dé un tono muy naranja o muy verdoso. Porque, bueno, la verdad que no me gustaría. Me gustaría tener un bronceado así muy natural. Que no se note que llevo nada. Así que nada, ya les iré contando a ver qué tal. De la sección rebajas también estuve comprando esta sombra líquida. De la marca Moira. Que me pareció preciosa. Es un dorado duocromo muy muy bonito. Y estaba rebajada. Es de la línea Diamond Days Liquid Shadow. Y yo la estuve escogiendo en el tono 06 Gold Star. Que, bueno, lo dicho. Estaba rebajada. Por eso también la estuve comprando y aproveché. Es una sombra líquida que tiene un brillo alucinante. Vamos a ver qué tal. Y sí, es un dorado. Como pueden ver, que aporta un montón de luz. Porque brilla un montón. Pero tiene ahí como unos reflejos también en bronce. Así como naranjita y dorado. No sé si la cámara lo va a poder captar. Pero, bueno, tiene muy muy buena pinta. Y también ahora estoy viendo que tiene como unos reflejos en verde también. Pero para darle un toque de luz al párpado. Y ponerla encima de otra sombra. Creo que puede llegar a quedar muy bien. Y, por supuesto, lo que me queda es de la sección rebajas. Porque ya les dije que es lo que más estuve aprovechando. Por acá saco este labial de la marca HIN. Es el Matte Lip Tint Long Last Tint. En este caso en el tono 607 Mambo. Y, bueno, este labial yo lo tengo en otra tonalidad. Que me gusta muchísimo. Me gusta un montón la fórmula. Porque es como un tinte labial que tiene bastante pigmentación. Y que una vez que se asienta en el labio te dura muchísimo. Y, bueno, como vi este que estaba rebajado y conozco la fórmula. Dije, lo voy a comprar. Porque la verdad que a mí esta fórmula me gusta un montón. Es un rosita muy como nude. Un rosita muy bajito. Como yo suelo hacerme bastante potente los ojos. Me gusta tener labiales así tranquis. No me reseca. A pesar de que es un labial que es fijo. Y, bueno, como los están descatalogando, creo yo. Me quise hacer con un tono más. Porque esta fórmula me gusta muchísimo. Y, por último, gente, ya llegamos al final de este video. Que, madre mía, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Lo último que estuve comprando también de la sección de rebajas es este labial líquido de NYX. Es de la línea Soft Made Lip Cream. Y, en este caso, yo lo estuve comprando en el tono 32, creo que es. Sí, tono 32, rom. ¿Vale? O Roma. Y es este de acá. Me gusta muchísimo. Yo tengo dos labiales de esta línea. Y, bueno... Qué raro a mí que se me caiga algo. Como les decía, tengo dos labiales de esta misma línea. Y me gusta muchísimo la fórmula. Una vez que se secan, se quedan fijos en el labio. Y, bueno, no tienen la mayor duración del mundo. Pero a mí me han aguantado estupendamente bien. Es un labial completamente normal, así líquido. Con una consistencia semi-mousse. Y es bastante pigmentado. Y este es el tono Roma, que yo no sabría describir. Es como un marrón rojizo bastante oscuro, tirando a borgoña. Diría yo, muy bonito. La verdad que me gusta un montón el tono. No son labiales muy caros de por sí, pero si están rebajados, mejor que mejor. Así que, gente, lo último de este video es este labial de acá, que tiene una fórmula muy buena. Y, por supuesto, como sabemos, Maquillalia te trae estas gominolas de Haribo. Y una muestra, en este caso, de la crema Asahi Berry de Siaya. Que esta crema, la verdad, que yo la he probado hace un tiempo y me gusta muchísimo. Así que, bueno, siempre suele traer esto Maquillalia. Y, bueno, gente, llegamos al final de este super mega haul. De todas las cosas que estuve comprando. Espero que les haya gustado. Espero que hayan pasado un rato entretenido, como siempre les digo. Y, bueno, me gustaría saber un montón, acá abajo en los comentarios, si ustedes estuvieron también pecando en la rebaja de Maquillalia. Que se estuvieron comprando. O si les pareció interesante las cositas que les acabo de mostrar. Lo que quieren comentarme, como siempre saben, es muy bien recibido. De momento, gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me voy a ir a comer, que me estoy muriendo de hambre. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. ¡Gracias!